cómo ve todo esto está bonito qué opináis está bonito cuáles son hombres mi nombre no usted digo cuál es así cuál de cuáles y son hombres cuáles pues todos nada más que la partera de los traiciona la parte de atrás los tracción los ángeles los traiciona todos son hombrecitos todo eso dijo la partera ya no más crecemos y usted se pasa cualquier cosa y luego recen los hombres porque es un poquito de quien se gustan tanto que se agarren cariño ahora claro pues tenemos que querer porque amor es puro amor diosito es tan puro amor estamos amor pero hay gente mala que no no sé si no quiere más gente buena que mala no la verdad que sí eso por la víbora es la víbora que a dania eva el hecho hay como esta manzana bueno él se cree cuál es su nombre norma norma gracias norma de nada